En general las consultoras venían hablando del 2% para el mes de julio, estuvieron muy cerquita, al final fue un poquitito menos, pero también julio tuvo dos caras, una primera parte del mes con precios totalmente planchados y una segunda parte del mes, una segunda quincena donde se empezaron a despertar los precios y fue mucho más alta la inflación acumulada en esa segunda quincena de julio y el arrastre para agosto es muy fuerte, por eso decimos que hay poco para festejar, porque ya podemos adelantar que agosto va a marcar una inflación tranquilamente, te dicen los consultores que están siguiendo los precios día a día, de 3%. Bueno, ya empezamos con el aumento de la nafta este mes, ¿no? Por ahora no. Por ahora no se oficializó, pero ¿está previsto? Por ahora no, por ahora no, ¿por qué? Porque como ya está todo muy acelerado y el piso inflacionario está cerca del 3%, si aumenta la nafta, esto le agrega mucho más combustible. A los precios, valga la redundancia. Entonces, la verdad es que no es el momento políticamente para decir, bueno, aparte de la inflación que ya está desatada y que en agosto va a estar prácticamente cercana al 3% o incluso más, si encima aumenta la nafta se pone más complicado. Entonces, por ahora ese incremento políticamente está stand-by, lo dejaron esperando. ¿Por qué decimos que hay poco para festejar? Por un lado porque la inflación de agosto ya viene más alta, estamos mirando julio con el espejo retrovisor. Y además, porque 1,9% en un contexto de total estancamiento económico, de una recesión como pocas veces se vio o nunca en la Argentina, casi 2% te agrega mucho. Y además, ¿a quién le aumentaron el sueldo este año? O sea, ¿a quién tuvo un incremento salarial? Entonces, el 15,8% acumulado en lo que va de 2020, es 1,9 en julio, 15,8 acumulado de 2020 y en 12 meses acumuló 42,4%. Este es el dato general.